¿Qué pasa? ¿Madafakas? ¿Cómo estáis? Nos vamos a Disney. Estoy muy nervioso porque no sé si lo sabéis, pero yo y los aviones no nos llevamos bien. Todo saldrá bien. Todo saldrá bien. Voy a decir quién viene con nosotros, ¿vale? Darío, ¿qué pasa? ¿Que no tienes ganas de irte a Disney o qué? Tengo muchísimas ganas. Me gusta un montón Disney. Es un sitio con peluches, con niños, con un montón de atracciones, con buena vibra, con niños, con gente que puedes pasártelo bien, pues con niños. Hay niños, ¿no? Pues nada, chicos. Ya estamos en el avión. Me ha tocado compartir asiento con Dante. ¿Con quién sino? Con Dante y con Darío. Muy buenos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me hace mucho sueño. Y aquí detrás tenemos estos dos tipe. ¿Puedo salir? Para Dante. Chicos, el castillo de Disney lo tenemos a las espaldas. Ahora mismo, por ahí, sale un arco. Ahí. Bueno, chicos, pues ya estamos en la habitación del hotel, que es así, y aquí tenemos a Dante preparándose, porque vamos a correr ahora una maratón. No hemos hecho gran cosa en el parque, porque aparte de eso, estamos haciendo un vídeo en plan de risa para popcorn, ¿vale? Nada, mañana es el día top, donde vamos a estar con las atracciones y demás, entonces mañana ya lo veréis, todas las atracciones. Aquí, esto es lo que vamos a tener que hacer. Acabamos de terminar esta atracciones. La verdad ha sido una pasada. Ha sido como cumplir un sueño. Ha sido como vivir Toy Story, como un juguete mal. Una santísima mierda. Vale, nos acabamos de subir a esta torre de aquí, ¿vale? Es impresionante, es como te meten en un ascensor, que de repente es como que se rompe, se cae y nunca ves la altura, entonces mola porque realmente es una lanzadera, ¿vale? Te suben arriba y te tiran. Pero claro, realmente no sabes qué es lo que está pasando, porque no ves fuera, estás como a oscuras y tal, y tú subes, bajas, subes, bajas. Hay un momento que estaba subiendo y parecía que estaba bajando, no sé, era una locura. Si vais, el Hollywood Tower este, mola mucho. Estén tranquilos, los niños, por favor. ¡Dios! ¡No! ¡No! ¡Vamos a morir! ¡No! ¡No! ¡Dario mira por favor que está ahí! ¡Dario por favor! ¡Dario! Por favor, me muero. La cola es de estos de Skalestrik. En el coche de Toy Story nos vamos a montar, ¡hálo, hermano! ¡Ahhh! ¡Me muero! ¡A tomar por culo! ¡Rapunsel! ¡Bella! ¡Bella, por favor! ¡Lámela, por favor! ¡Bella! ¡Bella! ¡Felicienza, por favor! ¡Felicco! ¡Ahhh! ¡Esta, te quiero! ¡Esta, por favor! ¡Mándame, por favor! ¡Mándame un beso de amor, por favor! ¡Esto animal! ¡Es la magia! ¡La magia de Disney! ¡No es nieve, es una espuma de poliuretano! ¡The Walking Dead! ¡Ya, ya! Mira, yo he visto todas las cabalgatas de los Reyes Magos de los últimos años 70, 80, 90 y 100 Y tengo que decir que esto es con creces mucho mejor ¡No vale! Lo bueno de la magia de Disney... Grábame a mí, no grabes allá, graba aquí, ¿vale? Lo bueno de la magia de Disney... Es que la nieve es jabón y te limpia la ropa ¡Más no joke! ¡¡Ah! ¡Tr SF! Música Como la puta ama Voy a hacer el screen monitors de Monstruos S.A. ¿Vale? Para demostrar que soy el que más grita en este mundo Has nacido para esta prueba Has nacido para esto, entonces venga va Ha venido la prensa y todo ¡Ey! ¿Qué pasa, mafagas? ¡Pum! ¡Like! ¡Wafaa! ¡Wuuh! Puto amo de los gritos Chicos, estamos en la zona de Ratatouille ahora mismo, ¿vale? Y está todo lleno de comida Es como está ambientado en Francia, obviamente Aparte de que estamos en Francia Y nada, nos vamos a montar ahora a la atracción de Ratatouille Que nos han dicho que es la hostia Que es la mejor que hay Vamos a ver si esto es cierto Chicos, estamos en el barrio de Alain Estamos aquí, vamos a comer por aquí Dios santo Siempre he querido sentirme en una película de Disney Por favor, es el mejor día de mi vida Bienvenidos a mi país Sí, soy... no, Aletín no está, yo soy Aletín hacendado ¡Woo! 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 Ok, llega a su fin Espero que os haya gustado el vídeo Si es así, ya sabéis lo que tenéis que hacer No puedo gritar, pero ¡Pum! ¡Like! ¡Woo! Que gracias por ver el vídeo Muchas gracias por ver el vídeo Y... Y no os suscribáis ¡Cómo no! ¡Oh, oh, oh! En fin, chicos ¡Un beso no! En fin, chicos ¡Yeeeh! 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 ¡Woo! ¡Yeeeh!